cordialmente bienvenidos a esta casa de la institución que es de cada uno de ustedes. Vamos a dar por inicio el lanzamiento oficial de la actividad realizada en el marco del proyecto Centro Psicológico Municipal de la Codemi Terapias Expresivas. Ya agradecemos la presencia de la licenciada Griselda Escobar quien es directora de gabinete de la Municipalidad de San Jarrita como también ya agradecemos la presencia de la concejal Marina Cuellar por su presencia agradecemos la presencia de la jefa del departamento de Codemi la abogada Irene Duarte como así también ya extendemos el saludo especial a la licenciada Rosa Sanabria por esta actividad tan bonita que viene realizando con los jóvenes no solamente de nuestro municipio sino también salieron jóvenes de otros municipios. También extendemos el saludo a todas las compañeras, colegas de esta institución municipal también que dan realza a este evento directores, profesores, alumnos, padres de familia medios de prensa locales que también vienen a cubrir esta linda actividad sean todos cordialmente bienvenidos. Para dar inicio a este lanzamiento ya le recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Griselda Escobar para darnos unas palabras. Buenos días, muy buenos días señora concejal muy buenos días a la doctora Irene, jefa de Codemi buenos días profe Rossi quien es la creadora de este proyecto a través del departamento de Codemi conjuntamente con la doctora Irene. Buenos días a todos los directores que están presentes padres de familia, estudiantes en general sean ustedes todos muy bienvenidos. El día de hoy nos toca esta hermosa presentación que está preparando la profe Rossi es un proyecto que están trabajando hace unos meses atrás hace unos meses atrás hicimos la presentación del centro psicológico municipal que hoy en día ya es una realidad y uno de los proyectos que ya está teniendo es este entonces más adelante ella va a estar dándole todas las coordenadas necesarias para que puedan saber de qué se trata desde la municipalidad siempre así como dice el intendente aplaudimos todo lo que se trate de jóvenes todo lo que se trate del arte el día de hoy la profe Rossi presenta lo que sería la terapia ocupacional a través del arte para que los jóvenes puedan sacar sus emociones la vez que se hizo la presentación de lo que fue el centro psicológico hablamos de los problemas que hoy en día tienen los jóvenes mucho más después del COVID que tuvimos como ustedes saben venimos de dos años de una durada batalla entonces llegar a esto para poder salir adelante nuevamente la profe Rossi nos está haciendo esta presentación el objetivo es acompañar a niños jóvenes y adultos utilizando la terapia el arte como terapia ocupacional y de recuperación además de eso una formación integral dentro de lo que sería el conocimiento del arte entonces muchas felicitaciones a la profe Rossi y al departamento de CODEMI con este hermoso proyecto que es para ustedes es para los jóvenes estudiantes adultos para quienes quieran involucrarse dentro de este hermoso proyecto entonces muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente al grupo de CODEMI gracias muchas gracias necesidad de este de la corte en palabras también me gustaría agradecer a las profesionales y profesionales del área de psicología también que nos acompañan en esta mañana a continuación recibimos a la abogada la jefa de CODEMI Irene Duarte la recibimos con un fuerte aplauso sean muy bienvenidos todos bueno hace un tiempo nosotros habíamos lanzado en el mismo día del lanzamiento del centro psicológico municipal la campaña sepa que no está solo conecta con la vida desde ese entonces la licenciada Rosa Sanabria buenos días también bueno estuvo trabajando de manera muy minuciosa con los jóvenes a través de las instituciones educativas con esta campaña el objetivo era detectar las diferentes situaciones por las que atraviesan muchos adolescentes ya sea en sus hogares en las instituciones educativas o en cualquier ambiente donde pertenezcan bueno ya luego de ese minucioso trabajo la licenciada Rosy tuvo la idea de iniciar esta actividad que es terapias expresivas ¿verdad? que es un modo de tratar de tratar las dificultades los problemas las crisis que ella pudo detectar en los jóvenes a través de diversas actividades que ella vino haciendo con ellos así como ya les dije ¿verdad? entonces hoy es un orgullo para nosotros como institución municipal lanzar la campaña terapias terapias expresivas esta campaña lanzamos en el marco del proyecto centro psicológico municipal el centro psicológico municipal es un proyecto que está dentro del plan operacional de Codem y bueno la licenciada Rosy es la que les va a estar explicando más profundamente los objetivos de esta campaña una vez más les agradezco a todos por su presencia por el apoyo que nos brindan también para nosotros desde Codem es sumamente importante contar con el apoyo de autoridades docentes padres y madres de familia entonces sean bienvenidas una vez más muchas gracias muchas gracias abogada y el Eduardo por tus palabras y a continuación sin duda con un fuerte aplauso la vamos a recibir a la licenciada Rosa Sanabria que le está ambicuio y en la de esta actividad que le está con la invitación y en la invitación el día de la noche muy buenos días para todos ¿cómo están? muy bien estoy muy contenta por esta mañana maravillosa que nos ofrece Dios por poder compartir con todos ustedes mis queridos alumnos queridos compañeros queridas colegas querida amiga querida ex alumna ex alumna por todos lados tengo ex alumnos ex alumna amiga profesora de danza artistas grandes artistas como estaba explicando la abogada Irene hoy lanzamos un anhelado proyecto que es la terapia expresiva aquí mis colegas psicólogas van a entender que desde mediados del siglo XX la gestáltica utilizó el arte como medio terapéutico para curar para sanar durante ese tratamiento de los problemas ya sean familiares los problemas emocionales que a veces nos cuesta decir porque choca los problemas mentales pero es una gran realidad es un tabú que tenemos que dejar de lado es una barrera que debemos de romper porque si hoy me duele el hombro si me duele la cintura si me duele la cabeza si me duele el estómago es porque ¿dónde empezó? en la raíz y en las emociones y quien paga la cuenta es el cuerpo entonces hoy por hoy mis apreciados jóvenes yo más que nadie sé todo lo que ustedes pasan todo lo que atraviesan apreciados padres de familia sean bienvenidos también que vienen a acompañar a una alumna que va a exponer hoy los jóvenes van a ser protagonistas ellos van a hablar ellos se van a expresar ¿por qué utilizamos las terapias expresivas? porque a través del arte se pueden canalizar todas las emociones yo estoy mal yo puedo pintar a través de la pintura puedo expresar mi trauma lo que me duele o lo que me sucedió o lo que necesito a través del teatro puedo hacer mi catarsis que me va a sanar de la catarsis y sacar todo eso que nos oprime que nos aprieta y aparte me va a permitir practicar la empatía ¿por qué? porque yo como actriz puedo hoy interpretar a una alcohólica puedo interpretar a una lesbiana puedo interpretar a una drogadicta o a una adicta a una enferma mental y voy a respetar desde ese sitial porque estoy conociendo lo que siente esa mujer golpeada esa mujer separada o aquella niña o aquel niño que no está conforme con su cuerpo con su cabello voy a sentir en mí en mi ser en mi piel y ahí se practica la empatía en el teatro porque prestamos nuestras emociones y nuestro cuerpo para las vivencias de los demás además de que nos abre la mente para la formación integral porque voy a leer voy a viajar voy a volver al pasado voy a instalarme en el presente en el futuro voy a proyectarme el teatro nos abre demasiadas puertas nos enriquece la danza la expresión del cuerpo rítmicamente esversada nos abren muchísimas puertas hoy tengo el honor de poder decir que ya dejé un legado estuve casi 20 años en el ballet municipal hoy mi hija del arte ya está al frente del ballet municipal hoy ya puedo ayudar a los jóvenes desde otros sitios y quiero agradecerles muchísimo a todos a mis queridos alumnos del colegio que hoy están se hicieron presentes al profesor Cárdenas antes de terminar con esto porque son los jóvenes a quienes queremos escuchar quiero agradecer y quiero que se pongan de pie todos los protagonistas de lo que está haciendo la municipalidad de Santa Rica en los 20 años que estuve en la municipalidad de Santa Rica este fenómeno nos ha ocurrido este fenómeno y todos lo saben aquellos que están hace 20 años nadie les puede obligar a nada no están solos está la academia tienen quien les defienda niños y jóvenes mamá ya saben donde va a recorrer para ella un gran aplauso como hoy el saber es para ustedes quiero agradecer delante de todos ustedes los jóvenes muchas veces nuestras autoridades no se involucran tanto pero este es un momento en que nuestras autoridades se mueven pero se mueven como debe ser por eso Santa Rita es Ciudad Modelo gracias concejala Marina para que los jóvenes te conozcan por favor y te conozcan pido también a las dos psicólogas que ya les comprometo porque una malondrina no hace primavera trabajo en equipo es Victoria y son dos colegas con quien yo sé que les voy a llamar ayúdenme por favor un poquito nomás un poquito nomás vamos a cobrar yo sé que ellas no me van a decir no la psicóloga Manuelita Llanes y la profesora psicóloga Gina Dracifor tres personas nos voy a presentar agradecer a este profesor si tuviésemos diez profesores como él nuestro mundo sería diferente Cárdenas José Cárdenas gracias por el apoyo de su tenemos una sorpresa después para para esta persona maravillosa que es mamá de los alumnos una persona que ama el arte y que ha apoyado muchísimo me acuerdo que cuando empecé con mi escuela a la danza me decían usted es la profesora Rosy me envía la profe francista me envía la profe francista cuando yo no podía recorrer y cumplir con todos mis compromisos francista ayúdamela y se iba a la francista así es que un aplauso para la profe francista y la gratitud es uno de los grandes valores ¿saben lo que significa después de unas campañas políticas tomar el teléfono y decir hola ¿será que puedo contar contigo? ya subió la persona ya consiguió lo que su objetivo sin problema contás con eso no importa la hora que sea aquí nuestra querida licenciada Josefina esposa de nuestro concejal Cristian López que estánบn chas que están en el chat ¡j slut que nos ayuda a con la compañera también Gracias por ese apoyo Es demasiado importante que los den Ausentes, que lo hagan caso omiso Acá están los jóvenes que van a trabajar Los que dicen sí cuando se les llama Se cuentan con ellos siempre Hoy quiero llamar también A un artista A un exaluno Que va a ser parte de este proyecto De la Escuela de Teatro Porque vamos a empezar con la Escuela de Teatro Andrés Albió Que va a dar unas Palabras para ustedes Y yo me despido A por ahora, porque vamos a tener Lo que es arte, tenemos que ver arte Entonces muchísimas gracias Y espero que sobre todo vamos a escuchar A nuestros jóvenes, las autoridades Los compañeros de trabajo, los profesores Vamos a escuchar las inquietudes Y las necesidades de nuestros jóvenes Vamos a Acá le tenemos a la representante De nuestro intendente A Griselda Que siempre está abierta para todo Los jóvenes tienen que acercarse Pedir hablar con ella Por eso es muy importante que ella Esté hoy escuchando Porque lo que ella escucha Está escuchando el intendente El pedido que está A Muy buenos días para todos Profesora Directores presentes Principalmente las autoridades Que dijeron Sí a este proyecto Un proyecto que yo les puedo decir Que es de años Porque desde que llegué a Santa Rita En el 2015 2014-2015 Este proyecto He escuchado Siempre estuvo Enfrente La profesora Rosy Sanabria Con este sueño Que hoy se hace realidad Para ella Para mí Y principalmente Para ustedes Porque esto Es una gran oportunidad El teatro El teatro es Una puerta Es una plataforma Que les puede abrir Mil y unas puertas Y esta es una oportunidad Que nosotros tenemos acá Y nosotros Me involucro Y le agradezco también A la municipalidad A la profesora Rosy Por esta oportunidad De poder llamarme Y compartir con ustedes Lo que yo he aprendido En el mundo del teatro En el mundo del arte Que hoy tiene todo que ver Con el centro psicológico municipal Porque así como Ya está diciendo el nombre ¿Verdad? Es una plataforma Donde ustedes Van a poder Abrirse A través de la terapia El arte es Una terapia Yo en mi caso No tuve esta oportunidad De poder formarme En el arte Acá en Santa Rita En aquel momento Tuve que irme En Asunción Para estudiar Porque siempre tuve El anhelo Siempre tuve El sueño De poder Compartir mis experiencias Con ustedes Mis compañeros Esto Es para ustedes Esto es ideado Para ustedes Entonces es una gran oportunidad Y quiero que aprovechen Una plataforma Como ya les dije Que les va a abrir Muchas puertas Esto del teatro No es solamente Una preparación Para que puedan venir Subirse en el escenario Presentar Obras teatrales Es mucho más Va mucho más allá Esto les puede formar A ganar Lo que tanto deseamos El dinero A través de muchas Muchas formas No solamente Hablando entre personas Porque El teatro Te ayuda a expresarte Te ayuda a sentir Y como mencionaba También la profesora Rossi El teatro Te ayuda Lo más esencial Para la convivencia Entre los seres humanos Entre nosotros La empatía De poder entrar En la piel De las personas De nuestros prójimos Eso nos ayuda El teatro Y es una gran oportunidad De poder Ahora Aprovechar Y venir Los horarios Y los días También Ya vamos a estar Lanzando después Y de corazón Muchísimas gracias A la municipalidad La profesora Rossi Por tenerme en cuenta Y vamos a estar Compartiendo Todos estos Conocimientos Con ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la licenciada Rosa Sanale Como así también Andrés Almilón Por sus palabras Muy emotivas Y sin duda alguna Ya los Ya queremos Incribirnos Verán En la escuela De teatro Que ya estamos Lanzando Y para dar Continuidad A nuestro acto Ya queremos Recibir a los jóvenes Que les van a presentar Un sketch Con el tema Estoy bien Presentado por los jóvenes Voluntarios Del Centro Psicológico Así que les recibimos Con un fuerte abrazo Con un fuerte aplauso A los jóvenes Y ustedes Le damos un abrazo Gracias 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 Excelente La presentación De los jóvenes Voluntarios Del centro psicológico Municipal Con el que estoy bien Linda presentación Sin duda ¿verdad? 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 Cada uno de nosotros Seguramente que en un cierto momento nos sentimos identificados con cada personaje y eso es el arte, eso es poder sentir y poder ser parte de una u otra forma en el escenario o como espectador Por eso el centro psicológico Por eso el centro psicológico les invita a cada uno de ustedes quienes quieran expresar el arte a través de las diversas emociones a fortalecerse